Hebreos capítulo 13 versículo 1 dice permanezca en amor fraternal esta expresión del escritor del libro de Hebreos nos motiva a que nos amemos los unos con los otros el pueblo del Señor debe mantener el amor, la sinceridad, la amistad, buenas relaciones interpersonales, aprender a ser un buen compañero y un buen amigo la Biblia dice permanezca en amor fraternal que es el amor filo, el amor de entre hermanos, el amor entre el pueblo de Dios ese amor que hace que la gloria de Dios descienda sobre un grupo determinado de personas pues la Biblia dice que bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna si nosotros permanecemos en el amor fraternal vendrán bendiciones maravillosas dejemos los odios, dejemos las amarguras, dejemos las tristezas, dejemos la cara de limón dejemos todas aquellas cosas a un lado y amémonos de corazón no solamente de labios sino de corazón Dios los bendiga este es el versículo del día